Me gusta la pelín negra ¿Cuál crees tú que es la más hermosa? Estalía No veo nada bonito ¿Sabes quién es Estalía? No tengo ni idea ¿Y tú qué piensas? Hola a todos, yo soy Catherine Boyce y hoy hemos salido a las calles a preguntarle a la gente quién es la mujer más hermosa de México y para este gran concurso tenemos 28 fotografías de mujeres sumamente bellísimas así que vamos a preguntar a la gente qué opinan de cada una de ellas quédense hasta el final para averiguar quién es la mujer más hermosa de México ¡Empezamos! Para ti, ¿cuál de estas dos mujeres es la más linda y por qué? Esta ¿Por qué crees que ella es la más bonita? Por la sonrisa, la forma de sus cejas, el color de sus uñas Aquí yo me encuentro junto a Paulina Rubio y Mariana Bayron Para ti, ¿cuál de ellas dos es la más linda y por qué? Esta ¿Cuál? ¿Mariana Bayron? Sí, por el color de sus ojos Y por qué tiene buena figura Al parecer Mariana acaba de eliminar a Paulina Rubio ¿Ustedes qué piensan? Ahora nos encontramos con Altair y Mónica y vamos a preguntarle aquí a nuestra amiga ¿Quién de ellas dos les parece la más linda? ¿Qué piensas tú? Altair ¿Por qué Altair? Porque se ve más natural ¿Quién es Altair de allí? ¿Cómo la conoces? La verdad no la conozco, solo sé que se ve bonita pues, se ve muy natural Que ella muestra, se ve que muestra cómo es Mónica se ve como que muy falsa ¿Quién es la más hermosa y por qué? Yo diría que esta Porque no se ve, o sea, se ve que está maquillada pero esta se ve como demasiado filtro O sea, la vida no es Instagram Y se ve demasiado falsa Se ve como más, como más natural O sea, la vida no es Instagram Marlene Favela acaba de eliminar a Leida Núñez ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién es la más hermosa de México? Vamos a seguir en búsqueda de ella ¿Cuál de estas dos mujeres es la más hermosa y por qué? Esta Empezando que me gusta el vestido Me gusta su maquillaje y es Maite O sea, yo soy más o menos fan de ella Entonces, me parece mucho más bonita Y sinceramente más decente O sea, me gusta más esta foto Ok, esa es Maite Perron ¿De dónde la conoces? Rebelde creo que era Y novelas Esta Porque, no sé, siento que es su... Su foto es más natural, su pose es más natural Y no está tratando de ser provocativa A ver amigos, ella acaba de eliminar a Carolina Tejera ¿Creen ustedes que Carolina merecía ser eliminada? Comenten ustedes aquí abajo en la cajilla de los comentarios Seguimos Para ti, ¿cuál de estas dos mujeres es la más linda y por qué? La de la derecha Esta Tiene... Tiene bonito rostro Parecer a una reina de belleza Sí, vamos a olvidar quién es natural y quién no es natural ¿Cuál es la más bonita? Y pum Para mí es esta, ella Porque se ve como... no sé, pero para mí es la más bonita ¿Qué te gusta de ella, su cabello, sus ojos, sus labios, su nariz? Tiene bastante el tono del cabello El tono del color de cabello Con su piel Tiene bonitos ojos Ok, al parecer el rubio de Araceli Arámbula en esta ocasión no le sirve para nada y le ganó, chan, 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 aquí la ven Para ti, ¿cuál de estas dos mujeres es la más hermosa, linda, preciosa y por qué? Bueno, yo digo que es ella ¿Por qué es ella? No sé, le veo en su rostro más naturalidad, su cuerpo Esto es un poco más gorda No sé O sea, que la gordura, la gordura no es belleza Sí, es belleza, pero no, o sea, no va como con su rostro La de la izquierda se ve linda Elige, ¿cuál es la de la izquierda? La izquierda, con una ropa de baño, se ve bien, pero también la de la derecha, que está bien, por mal, pero no sé Yo veo las dos igual La de la derecha ¿Cuál la de la derecha elige? Esta, la roja O sea, para ti, la de rojo es la más linda Sí, se ve más linda Tiene un mejor maquillaje El lápiz, la de la derecha, se le ve bien Con la vestimenta que tiene Todo bien Yo lo veo mejor Lacey va a elegir para ella, para su gusto ¿Quién es la mujer más linda de estas dos que le estoy presentando? ¿Y por qué? A ver, Lacey Me gusta esta chica, el negro Esta Está hermosa porque su pecho es tan grande Sus pecho es tan grande Y está linda Ella Creo que, no sé, por lo morena que es O más latina Que la otra Las dos son muy bonitas, pero en realidad es la que me parece más bonita de las dos Elige a la primera Ella Porque sé qué artista es Es Camila Sodi y me encanta La otra no sé quién es ¿Cuál de la derecha crees que es la más hermosa? Esta Bueno, su ojo, sulook, su color, su cabello. ¿ vor lo más linda es ella? Y por sus ojos su... No sé, hay una cosa que sale diferente ¿No? ¿Por qué? No sé, por su sonrisa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y tú qué piensas? La cara de ellos, ¿crees que es la más hermosa y por qué? Esta, tiene una cara muy hermosa. La cara de ellos... El cabello. Tiene un cabello diferente y el cabello es hermoso. Esta. Me encanta las piernas aquí. Y los cabellos y los ojos. Ella parece hermosa. Ella también es hermosa, pero es más. ¿Y tú qué piensas? Esta porque tiene el pelo castaño. ¿Te gusta el cabello castaño? Exacto. ¿Qué más te gusta de ella que no tenga la otra? La sonrisa. Tiene una mejor sonrisa. Ahí tiene el pelo negro. Y esta es más bonita porque... Se ven una foto como más reluciente. Y esta cosa como si estuviera en un... En un... Por allá donde vino la Galicia. A ver gente, en esta ronda nos toca salvar a una de las mujeres que ya fueron eliminadas. Y yo elijo a Thalía. Así es que Thalía va a regresar al concurso. Vamos a ver quién ganará. ¿Cuál de estas dos chicas crees tú que es la más hermosa y por qué? La del vestido de baño turquesa. Se le ve más naturalidad. No se ve tan... El maquillaje se ve bastante natural. Bueno, yo siento que la muchacha del vestido azul. ¿Verdad? Pues la veo un poco mejor... Bueno, no sé. Bueno, no la conozco muy bien, pero siempre vista la que está al lado derecho. Esta que está aquí. ¿Y por qué crees que ella es la más linda? Bueno, porque me gusta su... Su sonrisa. Y su silueta. Y su silueta. Muy hermosa. Bueno, me gusta más la de la izquierda. Porque se le ve más como misterio y a la vez sensualidad. Y la otra... Se le ve todo, pues. Se ve como sensual, pero misteriosa a la vez. Una se ve como muy comercial y la otra se ve más como misteriosa, como le dije. Pero la otra se ve muy comercial que la podemos ver en cualquier cartelón en la calle, una revista, en el área de ropa íntima, se ve común, pues. Bueno, mi gente, ya estamos en semifinales. La cosa se está poniendo bastante candente, bastante seria y bastante como que picantosa. Quedan solamente cuatro de nuestras bellas mujeres, así que vamos a ver quién al final va a quedar como la mujer más hermosa de México. Para ti, ¿cuál de estas dos mujeres es la más bonita? Le vi un baño blanco. Su cabello y su sonrisa. La del traje azul. Ella se llama Maite Perroni. ¿La has visto en alguna telenovela? Por su sonrisa. El pelo. La cara. Para ti, ¿cuál es la mujer más hermosa de estas dos? Y porque tenemos a Dulce María y también tenemos a Maite Perroni, esta es la final y tú tienes el privilegio de elegir a la mujer más hermosa de México. Así que piénsalo bien y elige. Bueno, a mí me parece que la más simpática, la más bonita hasta el momento es... ¿Maite? Maite se llama. Sí. Considero que se ve como dulce, se ve una piel terza. No sé, está bonita. Es bonita. ¿Sabes tú que acabas de elegir a la mujer más hermosa de México? O sea, tenemos un montón de fotografías con 28 mujeres sumamente hermosas y tú acabas de elegir a la número uno. Bien por ella, bien por ella porque ella es la que se va a ganar no sé qué. En este primer concurso ganó Maite Perroni como la mujer más hermosa, hermosísima y bella de México. Yo quiero saber qué piensan cada uno de ustedes, así que comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si creen ustedes que Maite Perroni merecía este premio o no lo merecía. Muchísimas gracias por ver este video. Dale like y si te gustó por favor compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte y encender la campanita porque es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí un nuevo video. Beso enorme y los amo demasiado. Chao. Bye.